Chiquita bonita Al estar celoso se ha significado que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras, mis brazos te andrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Al estar celoso se ha significado que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras, mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras